La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Sucedió que se despertó la conciencia del hombre La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El hombre seguía sintiendo culpa Pero ahora con Cristo Jesús La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 Los escupitajes, las maldades que le dijeron de él, la blasfemia que le dijeron de él. Supongamos que usted es una persona muy elocuente, muy importante. Supongamos el presidente Donald Trump. Es una persona que desde que nació vive en la opulencia, en un lenguaje elevado, en una situación económica muy decorosa, siempre entre grandes personalidades, entre constructores, arquitectos, porque antes de ser presidente era un hombre que se compraba casas viejas y hacía enormes edificios de esos rascacielos de 60, 70, 80 pisos en Estados Unidos, rascacielos de cristal. Con eso él hizo su fortuna. Y es un hombre que tiene 700 mil millones de dólares en su cuenta privada. Él no precisa que le paguen un sueldo como que le está poniendo dinero de él para ayudar a su gobierno. Él no necesita dinero, pero es una persona que ama a su país. Está cansado de ver la corrupción, está cansado de ver el pecado. Ahora, imagínese una persona que tiene un lenguaje así, que de pronto lo agarren gente vulgar de la calle, empiecen a pegar, a ensuciarlo, a decirle palabrotas, un lenguaje seoso, un lenguaje atrevido, un lenguaje bien feo, bien sucio, bien bajo, y que le saquen la ropa, y que le peguen, y que le tiren cosas sucias. Algunos hasta lo tiran en el suelo y otros hasta lo orinan arriba. Imagínense lo humillante, lo feo que sería para él. Porque no se trata de una persona vulgar, de, perdónenme la expresión, un pichi, ¿no? Que otro pichi le está pegando y si se dicen cosas tontas o sucias o vulgares, es el lenguaje normal entre ellos. Pero una persona que nunca está en lo alto, que lo maltraten y que lo traten de esa manera, entonces delante de Dios la humillación es tan abismal, porque ¿a quién es que se lo están haciendo? Entonces, él sabía que le iban a hacer eso, y él lo aceptó. Menospreció el oprobio, menospreció, y dio el gozo de la tarea que Dios le mandó a hacer, el gozo, la alegría de ser él, el salvador. Por eso Dios se está esperando, si hay alguno en el mundo que todavía quiera ser salvo. Si queda alguien, si alguien todavía quiere creer, porque uno mismo que es creyente, como por ejemplo quien les habla hace 35 años que predico de Jesús, entonces uno llega un momento que dice, Señor, ¿hasta cuándo no vas a venir, por favor? Que ahora se están atacando a los niños, y ya no va a quedar nada puro, nada limpio, nada hermoso en el mundo. Ya están metiéndose con las criaturas, por favor, ven, ven, por favor. Y uno le pide al Señor, ven, por favor. Y el Señor dice, ustedes me conocen, saben quién soy, y saben cuánto les amo. Y porque me conocen y saben cuánto les amo, saben que yo no permitiré que nadie les robe lo que yo les he dado, y que ustedes han tomado con todo el corazón, vuestra salvación y vuestra fe. Así que lo que venga, que se vaya a sacudir el barco, que se va a poner grave, yo sé que no los va a afectar porque ustedes tienen sus ojos puestos en mí. Pero vamos a entrar en esas aguas bien peligrosas. Y ahí es donde yo comprendo la visión que me dio noche el Señor, sobre ir a buscar a esa personita, y esa personita resulta ser nada más y nada menos que mi madre, y ir a un lugar muy peligroso, muy escabroso. ¿Cuál es el peligro y lo escabroso? ¿Es realmente un abismo que uno tendría que bajar? Si fuera un abismo que uno lo ve, si fuera un peligro que uno lo puede caerse con el auto o algo, uno puede dejar el auto allí, cruzar a pie y traerlo. Porque uno lo ve. Pero esos baches, esos pozos, son otro peligro en otro nivel, es espiritual. Es un peligro de muerte, pero espiritual. O sea, son maldiciones, son oposiciones, son burlas, son gente que se va a oponer a hablar lo contrario a lo que tú decís, te va a retrucar todo. Pero ahí es donde tu alma se daña, o se puede dañar. Son ataques a nuestros sentidos, y el Señor quiere que nosotros no le prestemos atención a nuestros sentidos. Para eso debemos tomar la cruz y estar como muertos. ¿Para qué? Para que lo que me hagan, realmente no lo sientan. Porque si yo estoy muerto, sabe lo que es morir, ¿verdad? La persona no siente. Usted puede llorar, puede acariciarle, puede pegarle. Y la persona no siente, porque ya no está ahí la persona. Eso es solamente el envase donde vivía esa persona. Pero la persona abandonó, como dice Pedro, muy lindo lo explica, diciendo que en breve debo abandonar el cuerpo. La persona abandonó el cuerpo. Pues eso es morir. Y si nosotros aprendemos lo que es morir, todo lo que venga no nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Es como una persona que está anestesiada y muy, pero profundamente dormida. Capaz que le cargan con cama y todo, le sacan y no se da cuenta. Porque la persona está, no está ahí. Cuando está anestesiada la persona, la llevan para aquí, la llevan para allá. Está desmayada, después en la ambulancia la llevan, se despierta los tres, cuatro días. Y dice, ¡ay, gracias a Dios que volviste! Tres, cuatro días. Así deberíamos de ser nosotros para con Cristo Jesús. Estar tan cerquita de Él, que todo lo de ahí afuera de verdad no nos hace daño. Cuanto más te acercas a Cristo, el Espíritu Santo te da vida. De modo que el pecado no puede hacer entrar la muerte en ti. Porque tú estás revestido de Cristo. Cristo te está protegiendo y no te va a dañar. ¿Tú crees que Él pudo pagar un precio tan caro, tan caro? ¿Pudo pagar un precio tan caro como su muerte? Las humillaciones, las ofensas, la golpiza que Él recibió para luego dejarte perder así nomás. Entonces, para que nosotros hagamos valorar nuestra salvación, debemos hacer que sea de mucho valor para mí lo que Cristo hizo en la cruz. Que sea lo más caro que Dios dio, que fue a su Hijo, a una muerte tan horrible y muerte de cruz, dice Filipense. Que Cristo murió y con una muerte de cruz, que la crucifixión es una muerte tan espantosa y tan horrible. Y Él sabía y se entregó con gozo a eso. Hay que estar muy preparado aquí arriba, ¿verdad? Entonces, decirle a quien está a tu lado, le saliste muy caro. El precio que Él pagó por ti fue muy caro para que te abandone ahora. ¿Están entendiendo, iglesia? Le saliste muy caro a Dios. Te compró con un precio muy caro. No hay diamante, no hay oro, no hay plata, para que puedas entender lo que le costaste a Dios. Por tanto, Él no te va a abandonar. Es como tú tienes un tesoro. Tienes un tesoro. A ver, un hijo. ¿Un hijo es un tesoro? ¿Es un tesoro esa hija? Un tesoro es un hijo, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, usted decía, Señor, así como tú me cuidas a mí, cuídase el tesoro que yo tengo. Va a la escuela, va a trabajar, va al liceo. Cuídase, ese es mi tesoro. Mi hijo, mi hija, esos son mis tesoros, Señor. Cuídalos. Y el Padre le dice al hijo, hijo, si enviaste ángeles a la iglesia, enviaste ángeles a mi siervo, Él está orando, Él está llorando, enviaste ángeles. Sí, Padre, he enviado ángeles, he enviado ángeles, he enviado protección, he enviado de los más poderosos, he enviado ángeles que están advirtiendo, que están protegiendo, que están proveyendo. Hay un cuidado maravilloso en mis hijos, en los que han creído. Él está trabajando continuamente por nosotros. Amén, amados. Por eso la oración eficaz del justo fue de mucho. Esos son los tesoros que Dios nos da. Como dice el Salmo 103. Jehová me ha bendecido. Por eso, alma mía, bendice a Jehová. Porque Él te ha bendecido. Él te ha dado. Él te ha ensanchado. Él te ha dado mucho. Todo eso sucedió antes que Cristo venga en la cruz. Antes que Cristo nazca en esta tierra. Todo ese proyecto de Dios. Por eso Dios dice, yo voy a dar el doble. El doble. ¿No se ha puesto a pensar? ¿Por qué yo voy a mi casa y abro las puertas, aprieto una cosita, un botoncito y toda la casa se ilumina? ¿Y antes cómo era? ¿Cómo era antes? No muy lejos, en los tiempos de Artiga nomás, ¿eh? ¿Cómo se alumbraba la gente? Con el candil. Y no había querosén. No había petróleo. La querosena apareció ahora en el año 1900. 1930, 1950 apareció el queroseno cuando se descubrió el petróleo. Pero ¿y antes con qué se hacía? ¿Con qué se alumbraba? Era con grasa, con cebo. ¿No siente la bendición cuando va a su casa? Y ahora las cocinas que vienen ahora, ¿verdad? Abre la llave del gas y aprieta un botoncito y ya tiene hasta chispero eléctrico. Y ya enciende el gas solito. ¿Y antes cómo tenía que hacer que esa chispa aparezca? ¿Se acuerda el chisquero? Y se compra piedra para el chisquero. Había que comprar una piedra chiquitita como la puntita de la lapicera. Que se abría el encendedor, se ponía. Pero a la misma vida había que poner un algodón donde había nasta. ¿Se acuerdan? Y entonces, si tenía nasta, la chispa prendía. Y después se lo ahogaba apagándoselo. El famoso chisquero. La chispa. Chisquero. Y después apareció el chisquero, el encendedor a gas. Y usted hace... Y prendía gas. Pero los que vivían antiguamente, ¿cómo tenían que vivir? ¡Oh! Usted va a su casa y abre la heladera. Todo fresquito allí. Y antes, ¿cómo conservaban los alimentos? ¿Se da cuenta, Iglesia? Nomás hace 40 años atrás. ¿Cómo eran los colchones? ¿Ah? ¿Se acuerdan los colchones de lana? ¡Ay! Las caderas, ¿cómo quedaban esos colchones? Y los elásticos, las camas elásticas. ¿Se doblaba todo aquello? ¿Sí o no? Y ahora apareció la cabecita haciendo la parrilla, el polifón y ahora el somián. ¡Ah, Señor! Y ahora manta térmica. Usted prende un botoncito y la cama se queda calentita porque tiene una manta térmica abajo. Un calienta cama. Y usted ya no se mete en aquella cama helada. Y dice, ¡ah, mirá qué tremendo! Y aquellos que fueron antes de nosotros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los tiempos de Artigas, los tiempos de Apoto del Pablo, ¿cómo vivían? ¿Cómo era el bañarse? ¿Cómo se limpiaban? ¿Cómo se higienizaban? ¿En los baños públicos? ¿Cómo eran? El olor y el jeroz. ¿No ha ido alguna vez en una cancha de fútbol, se dio por ir a un baño público? ¿Cómo era eso? ¿O los famosos excusados? ¿Cómo eran los olores? ¡Terrible! Hoy en día usted va a cualquier lugar y tiene, continuamente está corriendo agua, ir a la cisterna, hay papel, hay aire acondicionado, que hasta le saca el aire. Usted va a la terminal de Tres Cruces a Montereo y entra a los baños y aquello trae un aroma, y continuamente los vientos, los ventiladores chupando el aire. Y aunque usted se haga una diarrea ahí en el baño, nadie va a sentir el olor porque están los chupadores de aire. Y usted sale y ahí ya entra alguien con el lampazo y ya lo impiapol, está el baño pronto para otra persona. Usted dice, ¡qué tremendo! Se cuentan las historias de cuando vino la peste bubónica a Londres, que en el medio de la calle había una canaleta y la gente tiraba los baldes con orín y con popó a la canaleta. Usted tenía que tener cuidado, porque esa calle pasaba por el fondo de esta cuadra. Entonces los fondos de la casa daban para aquí, el fondo de esta casa daba para aquí. Entonces para ir por el frente tenía que ir por la otra cuadra. Pero todos los fondos daban para aquí y de ahí se tiraba y era una cloaca abierta. Y era un jedor en esa ciudad. Y los pozos semisurgentes contaminados en las bocas y los basurales. Usted habrá recordado cuando era niño tal vez los basurales en el fondo de su casa, porque no había servicio de recolección. No había saneamiento y estaban los famosos pozos negros en las casas. Y las bendiciones que hay hoy en día, las bendiciones que hay hoy en día. Los misioneros que tuvieron que chuparse esa mandarina de ir a lugares donde ni la comida conocían como la cocinaban. Y los baños, Dios mío, no había agua caliente para bañarse, no había comodidades, hambre, frío, dolor, angustia. ¿Y por qué Dios ha permitido que al aumentar la gracia, al aumentar la predicación de la palabra, al aumentar la ciencia, al aumentar los conocimientos, tengamos tantas bendiciones? Ahora, observe que cuanto más bendiciones y cosas hermosas tenemos, el hombre menos quiere a Dios y menos agradecido con Dios es. ¿Se da cuenta? Hoy llevé la camioneta al mecánico, porque el domingo se nos rompe la camioneta y le tuvimos que llevar al mecánico. Y el mecánico, que es un mecánico amigo de una familia que viene aquí a la iglesia, estaba allá en Barro Artigas. Entonces allá en Barro Artigas, cuando a la una de la tarde que hacía un frío terrible, había un viento pero helado, ahora está más helado, pero calmó el viento. Y estar ahí en la parada casi 20 minutos esperando el ómnibus, me acordé de todos los hermanos que toman el ómnibus. Pero luego me subí al ómnibus. Y yo le dije, Señor, desde acá hasta allá está el centro. Todo el trayecto que hace, con una monedita de 10 pesos. ¿Cómo no agradezarte, Señor? Lo que gasto yo de Nasta para traerlos o llevarlos hasta allá, no son 10 pesos, no son 10 pesos. Nasta sale solamente para ir de aquí hasta allá y después regresar y ya andan casi 300 pesos de Nasta. ¿Se puede imaginar? Yo digo, y a veces una persona viaja todos los trayectos con una monedita de 10 pesos y se puede regresar con una monedita de 20. Yo digo, Señor, ¿por qué a veces nosotros los seres humanos no valoramos lo que tenemos? Las bendiciones que Dios nos da. Porque si usted tuviera que caminar la mitad de ese trayecto, usted enseguida diría, ay, a cualquiera le doy los 10 pesos del ómnibus con tal de no caminar tanto. Y el ómnibus te trae en un ratito. Ómnibus altos, limpios, calentitos, automáticos. Yo digo, Señor, ¿cuánta bendición tiene la gente? ¿Cuánta bendición hay? Y cuanto más bendición hay, la gente menos busca a Dios, la gente menos agradece a Dios. Porque estamos llegando a los días finales y en estos días finales la humanidad tiene la mente cerrada por las tinieblas y el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Satanás para que Dios matara al ser humano? Le metió lo mismo que el diablo hacía. ¿Sabía que el diablo hacía pecado? Hasta que Dios dijo, basta, y lo sacó del cielo. Pero la Biblia habla allí en el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, que Satanás el diablo estaba a cargo de muchas cosas en el cielo y él tenía autoridad y poder y potestad sobre muchos ángeles y muchos principados y poderes. Y dice que él, allí en la Biblia dice que él los mandaba, los confinaba a lugares encerrados y los encerraba. De tal modo que cuando él cayó en pecado, aquellos que él encerraba se levantaron y le dijeron, tú también te debilitaste como nosotros y pecaste y llegaste a ser como uno de nosotros. Ahora, él sabía eso, él sabía. Y lo mismo que le sucedió a él, él hizo que le sucediera al ser humano. Tú también pecaste contra Dios y llegaste a ser como uno de nosotros. Cuando él vio que el ser humano estaba siendo hecho imagen y se me cansa de Dios, y que Dios le había dado la llave de todo el mundo del huerto del Edén, él entendió que el ser humano iba a ocupar el lugar que él tenía. Entonces, ¿qué hizo? Él va a ser como yo. Este ser humano, estas criaturas que Dios ha hecho, van a ocupar lo que yo tenía, van a ser lo que yo era. Entonces dijo, ¿y cómo fue la caída? Hagamos que el hombre desobedezca a Dios. Él desobedeció a Dios. Y cuando él desobedeció a Dios, ahora él hizo que el ser humano desobedezca a Dios para que la desobediencia lo ponga el ser humano contra Dios. Y a Dios le dolió. Y Dios dijo, muy bien, si ellos son imágenes y me cansa mía, yo me puedo hacer como uno de ellos. Y al diablo le pegó fuerte eso aquí. No, tú mismo vas a venir siendo como uno de ellos. El diablo jamás se pensó que Dios tenía eso aquí en la manga. Porque si el hombre es imagen y semejante de Dios, ahora Dios puede hacerse un hombre. ¿O no? Porque es parecido, es igual, es semejante. Entonces Dios planificó, ahora yo me hago como uno de ellos. Y el diablo no va a saber nunca que entre todos ellos, ¿cuál es? ¿Están entendiendo? El plan maravilloso de Dios. Por eso el diablo andaba preguntando, ¿dónde es que el niño va a nacer? No sabía. El niño había huido para Egipto con su madre. Vino el ángel y le dijo, José, toma al niño y a tu mujer y vayan a Egipto. ¿Y qué hizo el diablo? Se metió en Herodes y mandó matar a todos los niños de Belén. ¿Y dónde estaba el niño? Tranquilo, yéndose con su padre y su madre a Egipto. El diablo no sabía. No lo podía identificar entre el género humano.